El Consejo Nacional Empresarial Turístico reveló que aunque se sigue recibiendo turismo, existe una preocupación ya que ha descendido la llegada de visitantes internacionales, principalmente de Estados Unidos, por la apertura de otros destinos, por lo que falta una mayor promoción para atraer a los mercados. A nosotros nos hace falta promoción internacional. Este tema de los diplomáticos que hacen promociones ahí en sus afirminas, ¿no está resultando? Pues yo creo que es insuficiente, sí la hace, sí se hizo del Consejo de Diplomacia Turística, se le dieron los cursos en el Instituto Matías Mora y ellos en sus embajadas lo hacen, pero se necesita mucho mayor promoción como la que teníamos antes. Entonces estamos viendo cómo le hacemos para hacer la promoción internacional. Ante la caída del turismo estadounidense en los últimos meses se perdieron entre 280 y 300 millones de dólares, por ello la importancia de reforzar las estrategias de promoción para evitar más afectaciones, aunque se afirmó que Quintana Roo es uno de los estados que tiene un poco más de presencia internacional gracias al Consejo de Promoción Turística del Estado. Ante la caída del turismo estadounidense en los últimos meses se perdieron entre 280 y 300 millones de dólares, por ello la importancia de reforzar las estrategias de promoción para evitar más afectaciones, aunque se afirmó que Quintana Roo es uno de los estados que tiene un poco más de presencia internacional gracias al Consejo de Promoción Turística de la entidad. No, bueno, en los últimos meses yo creo que perdimos cerca de entre 280 y 300 millones de dólares de que no llegaban. No, bueno, Quintana Roo es de los estados que tiene promoción internacional con el CPTQ y es de los pocos estados, creo que es el único que la hace, los demás no la tienen. Aquí el CPTQ ha jugado un papel muy importante. Por último, se informó que como parte de las acciones que el Consejo Empresarial Turístico ha implementado es que ha viajado a Miami, Estados Unidos, sobre todo a la costa este, y California para atraer lo más que se pueda a los mercados, pero todavía falta mucho por hacer. Con imágenes de Alejandro Lazo, informó para Notivision Silvia Fernández.